Ya fue identificado el hombre que fuera encontrado sin vida cerca de la calle Stuart y la calle militar en San Juan durante este fin de semana. Según investigadores del sheriff del condado Hidalgo, se trata de Julián Ramírez de la ciudad de Álamo. De acuerdo a los reportes, la víctima presentaba varios disparos. Hasta el momento, cuatro testigos ya fueron entrevistados. No se han dado a conocer arrestos ni cargos relacionados a este crimen.